Me esperé ocho años pa' volver a verte Te busqué cada verano y no hubo suerte Dime si te paso igual No sé para vos, fui uno más Esta noche bailemoslo de vuelta Que se te ve un poco más suelta Y traje el remix pa' que entremos en calor Qué lindo que te queda ese lucro ansiado El shortcito cortito de más Si tú me bailas y yo me muero de amor Tú no pares por favor Báile en el alcohol Panamá Y me miraba bien con ganas Por eso me acerqué Mejor que yo lo acompañara Bailamos apretadito toda la noche Baleosita de verano toda la noche Desplazado sexy que vencié Libre de tu cuerpo conmigo ¿Se entiende? Baby, ya vi tu intención No, 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 no Me camina Bahîle el alcohol Manamá Soy mi amable Hoy voy a CJ En nombre de los años que pasaron de mover Michael Desde 2016, todo ese amanecer que te habla Y despacito para abajo se menea Como hacemos hasta que ahora te acerquea Y ya habito ilusión No, no niegues más, admitelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Qué lindo que te queda el cielo bronceado Y yo siento corto de más Si tú me vayas, si yo me muero De amor, tú no pares, por favor Qué lindo que te queda el cielo bronceado Y yo siento corto de más Si tú me vayas, si yo me muero De amor, tú no pares, por favor Báilame el alcohol Manos no No, 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 no